Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a presentar el alcoholímetro profesional Alcoscán ALS1. Antes de encenderlo es importante que coloquemos las boquillas para la prueba, ok? Para encenderlo simplemente dejamos presionado lo que es el botón principal y en ese momento el sensor comienza a calentar. La prueba la pueden hacer una vez que el alcoholímetro le dé la indicación con la palabra BLOW que figura en pantalla. Ya en ese momento pueden comenzar a soplar hasta que la alarma sonora pare de sonar. En ese momento ya les arrojará directamente el resultado de la prueba. En caso de que el alcoholímetro detecte alcohol en la sangre emitirá una alarma tres veces. Es importante que al momento de recibir o retirar nuestro producto verifiquemos que todas las partes en su interior se encuentren completas para su correcto funcionamiento. Dentro del empaque del alcoholímetro vamos a conseguir cinco pipetas, ok? Que vienen de prueba. De igual manera pueden adquirir más pipetas en nuestra tienda BITCOM. Les dejo el link en la parte de abajo para que puedan adquirir las pipetas. Se venden por pack de 100 unidades. Tenemos el alcoholímetro. Y tenemos un estuche para guardar el alcoholímetro. El manual lo pueden ubicar dentro de la solapa descarga de la página de BITCOM en español. Lo primero que tenemos que hacer con nuestro alcoholímetro es colocarle dos baterías triple A que van en la parte trasera. Levantamos la tapa y van a ver que se encuentra debajo del sensor. El Alcocam ALC1 es un equipo de uso profesional. El equipo viene con un sensor electroquímico de celdas de combustible que se encuentra en la parte trasera del alcoholímetro. Este sensor es intercambiable y lo pueden conseguir en nuestra tienda BITCOM. En la parte de abajo le dejo el link del sensor en caso de querer adquirir uno adicional. El equipo funciona con dos pilas triple A y tiene una precisión del 97% de efectividad al momento de detección de alcohol. El equipo emite 3 bits cuando detecta alcohol en la sangre. El peso del equipo es de 85 gramos y tiene una dimensión de 10.5 de alto, 5 centímetros de ancho y 1.5 en lo que es la profundidad. En la parte del costado vamos a conseguir el orificio para la colocación de las boquillas. Para colocar las baterías simplemente retiramos la tapa trasera del alcoholímetro y colocamos dos pilas triple A. Por cualquier duda o consulta no olviden comunicarse con nuestro centro de atención al cliente de BITCOM. No olviden dejarnos sus pulgares arriba y suscribirse en nuestro canal. Tampoco olviden seguirnos en Facebook y en Instagram. Hasta un próximo video comunidad. ¡Suscríbete al canal!